Cuando hablamos de transformación, nos referimos al paso de un estado a otro, que experimenta un elemento. En un sentido espiritual, se trata de un cambio profundo que sufre una persona en su forma de ser y vivir. ¿Pero por qué necesitamos ser transformados? La intención del Señor es transformarnos, para que podamos manifestar su reino, pero es necesario quitar la amargura en el corazón. No, emociones heridas, pensamientos y conductas destructivas. Por eso, le presentamos el reino que transforma. A través de este libro escrito por el pastor Miguel Ángel Reyes, cada capítulo está acompañado por su testimonio personal, el cual lo inspirará y animará a vivir el reino transformador, con ejercicios prácticos en cada tema que te impulsarán hacia el cambio. El reino que transforma está disponible ahora.